Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la rueda de prensa de Jonny, jugador del Real Sporting. Vais pidiendo, como siempre, el turno de pregunta, por favor. La primera la hace Pepe Pérez de Copa Asturias. Hola Jonny, yo quería preguntarte cómo te encuentras en las primeras semanas tras la vuelta a Mipón y qué crees que es lo que te falta para encontrar el turno por versión. Hola, buenos días. Bueno, semanas no las deseadas, ¿no? Porque al final, pues, los resultados no son los esperados, pero bueno, es lo que toca asumir y ya está. En cuanto a nivel personal, pues, me falta poder encadenar semanas de entrenamiento, porque al final llegué, estuve con una molestia del isquio y ahora que llevaba, pues, 10-12 días entrenando seguido, el domingo pasado sufrí un pisotón que me está, bueno, está dificultando el poder entrenar, el haber podido jugar el domingo y nada, es un poco lo que me falta, ¿no? Encadenar esas semanas de entrenamiento seguidas y luego, bueno, pues, lo que todo jugador necesita, ¿no? Minutos y demás. Siguiente pregunta, Sole Rodríguez, CPA. Hola, Johnny, muy buenas. Hablabas de que no están llegando los resultados, te quería preguntar un poco cómo lo estáis afrontando en el vestuario, qué análisis hacéis de que no acabe de llegar a esa victoria que tanto necesitáis. Pues, bueno, lo asumimos con responsabilidad, sabiendo en la situación en la que estamos, que, bueno, no es la deseada ni la esperada por nadie y siendo críticos con nosotros mismos, sabiendo que todos tenemos que dar un paso adelante, tenemos que apretar los dientes y, lo que decía, dar ese paso adelante para, bueno, encontrar ese resultado positivo lo antes posible para ganar la confianza que es lo que necesita este grupo. Necesita, pues, ese resultado positivo para coger confianza que, bueno, que en estos momentos, pues, no está llegando, pero es algo que tenemos que ir a buscar nosotros. No va a llegar solo, ¿no? Esto es confianza, es trabajo y tener fe en conseguir los tres puntos cuanto antes. Ángel Cabrán, Zanada Español. Y, pues, a ir en lo individual, hoy no te hemos visto salir a entrenar en mareo. Para el domingo, ¿crees que hay opciones de que puedas ayudar al equipo? Sí, espero que sí. Bueno, tengo una fisurilla ahí en el dedo meñique del pie y estoy, pues, bueno, con los médicos intentando buscar una solución, una protección ahí que me permita, pues, bueno, a la hora de calzarme la bota no tener esa molestia porque ahora mismo me es imposible calzarme la bota porque tengo ahí una inflamación bastante considerable y a la hora, pues, bueno, de hacer los apoyos e intentar, pues, hacer esas salidas cuando apoyo el pie completamente me lo impide y, bueno, intentar buscar la solución y espero que sí, espero que poder estar disponible porque, bueno, el equipo necesita de todos y es hora de arrimar el hombro y ir todos en una misma dirección. Javier Barrio, Comercio. Muy buenas, Joni. Quería preguntarte, tú viviste una situación muy, bueno, viviste varias situaciones complicadas con el Sporting, pero en especial la de la de ese ascenso, ¿no? A primera división, que era una situación casi límite. Ahora es una situación muy distinta, el equipo está a seis puntos del descenso, a falta de, creo, que jornadas. ¿Qué situación era más radical, más dramática, la que vivisteis o esta que estás viviendo ahora y cómo la afrontas? Esta, obviamente esta, porque este club no tiene, digamos, nunca ha marcado el estar en segunda, estar luchando por salvarte, ¿no? Este equipo es un equipo que tiene que estar en primera división, que tiene el objetivo del ascenso y que por circunstancias en las que nos hemos metido nosotros mismos, ahora mismo pues está más cerca de la parte de abajo que de la parte de arriba. Hay que ser realistas, hay que asumirlo y ser hombres y afrontar la situación como viene. Sabiendo que necesitamos un resultado positivo cuanto antes para, sobre todo, ganar confianza, que creo que quizás es lo que le falta en estos momentos al equipo, ¿no? El tener ese resultado positivo, que te dé la confianza de afrontar la siguiente semana de otra forma y, bueno, en ello estamos, ¿no? Estamos siendo muy autocríticos entre nosotros, sabiendo que tenemos que todos, todos dar un paso adelante y ser conscientes de la situación que tenemos. Juan Gancedo, Taceros. Hola, Johnny. Yo quería preguntarte una de las cuestiones que más se ha comentado alrededor de la plantilla, de los ejercicios que tiene, lo dijo incluso el anterior entrenador, era que faltaban líderes en el vestuario. Entendido esto como que en el partido, cuando las cosas van mal, hay que pedir una voz, que la van tu boca a los compañeros, todas las cabezas bajas, cuando las cosas no van bien. Bueno, ¿has detectado tú ese problema también en el tiempo que llevas aquí y estás dispuesto a ser uno de los que se echen el equipo a la espalda en ese sentido? Bueno, más que falta de líderes, creo que a veces falta más comunicación, ¿no? Dentro del campo, es una cosa que tenemos que mejorar porque al final la comunicación dentro del campo es muy importante y, a ver, yo no me considero un líder, yo me considero una persona que asume una responsabilidad grande porque al final esto no va de una persona o de dos o de tres que lleven la voz cantante, ¿no? Al final esto es un equipo, somos 25 personas que tienen que asumir ese liderazgo y esa responsabilidad. Habrá gente que, bueno, que tenga por su personalidad unas características que le haga llevar un poco más la voz cantante o en determinados momentos alzar la voz o exigir unas cosas y otra gente que por su personalidad no lo puede hacer. Yo te puedo asegurar que dentro de esta plantilla de los 25, 28, 30 que somos, somos muy conscientes de la situación que tenemos entre manos y que debemos de cambiarla ya. Pero sobre todo, o sea, no es que falte, digamos, esa figura o esas dos o tres figuras de llevar esa voz cantante, ¿no? Creo que esto es cosa más de grupo, ¿no? Que debe ser un poco la unión de todos. Sí que es verdad que luego hay unos capitanes y hay unos jugadores que quizás puedan asumir más ciertas circunstancias que otros jugadores, pero por la experiencia que llevan ya en el fútbol profesional. Al final no puede ser seguir lo mismo a una persona que lleva un año o dos años en el fútbol profesional que a mí o a Pichu, que ya llevamos más tiempo. Y entre todos, pues buscar ese consenso para buscar las mejores soluciones para el grupo. Bea Otero, de RPA. Hola, Johnny. Buenos días. Los últimos partidos tienen todos un guión muy parecido, adelantándose el rival, después llegando a empatar el equipo y con el gol de la victoria del rival en los minutos prácticamente finales. ¿Es algo psicológico o es casualidad? ¿Cómo lo analizáis desde dentro este hecho? Sí que es verdad que últimamente está pasando eso y nos está costando, ¿no? Al final no es casualidad que en los últimos partidos siempre se nos adelanten en el marcador. Es una cosa en la que estamos hablando e intentando corregir, sobre todo en casa. En casa tenemos que ser mucho más fuertes, tenemos que hacer que el rival lo pase peor y sobre todo intentar adelantarnos porque es muy importante. Al final, el ponerte por delante te da una confianza y te da un temple y un pose que quizás el equipo en estos momentos no lo tiene por la situación que está viviendo, ¿no? Porque vienen todas maldadas. Al final, pues el otro día, pues vas 1-1 en el 93. No es el resultado que se quería porque se quiere ganar, pero bueno, esa pizquita también de suerte de que caiga alguna vez de nuestro lado tampoco la estamos teniendo y es algo que yo realmente no creo 100% en la suerte porque hay que ir a buscarla, hay que ser más ambicioso en muchas fases del partido, pero ahora por las circunstancias que sea nos está tocando vivir esto. Entonces hay que intentar cambiarlo cuanto antes y sobre todo, algo que dices tú, intentar dar nosotros el primer golpe, adelantarnos, porque yo creo que este equipo poniéndose por delante va a ser difícil que pierda un partido. David González, está en la sede. Hola, Johnny, muy buenas. La afición está asustada, supongo que os llega también y bueno, por primera vez en mucho tiempo se palpa un temor real a que el Sporting pueda sufrir por la permanencia o pueda perder la categoría. Te quería preguntar eso. ¿El temor real es fundado, lo ves lejano, lo ves improbable o hay que ser consciente de que existe esa posibilidad? Entiendo, entiendo perfectamente los miedos, la incertidumbre que se creó alrededor de nuestra gente. Al final es una situación que en esta categoría nunca se vivió, es algo nuevo para todos. Entonces puedo entender esa parte, pero creo que desde aquí quiero dar ese mensaje de que nosotros estamos concienciados 100% en la situación que tenemos entre manos y que estoy seguro de que con un resultado positivo el domingo se va a ver todo de otra forma. El equipo seguro que con un resultado positivo se va a desbloquear, que creo que es un poco también un problema que tenemos, que no acabamos de desbloquear un poco la mente porque los resultados no acompañan y cuando no acompañan es difícil desbloquear un poco la mente. Entonces, temor, no sé David, temor siempre hay a todo, pero creo que este grupo está capacitado para sacar esta situación adelante y sobre todo, y lo más importante, es que cuando hablamos entre nosotros todo el mundo somos conscientes de la situación que tenemos entre manos, que eso es algo muy, muy importante. Ángel Cabrales, la nueva España. Si me pregunto un poco algo también parecido a eso, la afición en enero se ilusionó con los refuerzos, incluso el cambio de entrenador nos permitió un poco también reengancharse también a parte de la afición. Tú, Jordi, ¿qué polinón te esperas el domingo y qué polinón te gustaría encontrarte también ante el tenereismo? No estamos tampoco para exigir nada. Yo sé que la gente está con nosotros. Yo sé que la gente necesita muy poco de nosotros para estar enganchada y de nuestro lado. Creo que es algo que siempre han demostrado en las buenas y en las malas. Entonces, me espero un molinón como siempre, que apriete al rival, que nos ayude en esos momentos críticos que vayamos a tener, porque siempre los hay durante un partido. Y sobre todo, la gente lo que quiere ver es un equipo que va, un equipo sólido, un equipo fuerte, un equipo que tiene las cosas claras. Entonces, nosotros tenemos que darle eso a la gente. Nosotros tenemos que salir el domingo ahí a morder el campo, saber que necesitamos la victoria y plantarles cara al Tenerife y que el Tenerife sepa desde el primer minuto lo que nos jugamos y la necesidad que tenemos de ganar el partido. Javi, ¿quieres preguntar? Sí, Johnny. Desde fuera, muchos pensamos que cuando llegaste, posiblemente tú te jugabas más de lo que se jugaba el Sporting, porque habías tenido una experiencia previa. Al final eres un jugador muy respetado por la afición. ¿En algún momento en este tiempo te has arrepentido de la vuelta? No, no, para nada. O sea, si de algo estoy seguro, orgulloso y no sé, no encuentro otro adjetivo más, es de estar aquí. O sea, aquí soy feliz, siempre lo he dicho, y jamás, jamás, jamás me arrepentiría de la decisión de volver al Sporting. Eso es algo que tengo clarísimo. Lo que sí que es verdad es que, bueno, que todo el mundo pensaba que, bueno, que la situación iba a ser otra, que los resultados se iban a acompañar, que se iba a ver un mejor Johnny antes, y por circunstancias, tanto grupales que no acompañan los resultados, como individuales que no acabo de encontrar mi mejor versión, pues es lo que toca vivir. Esto era una posibilidad que se podía dar, la asumo, tengo mi culpa, y poco puedo hacer que no sea trabajar. Sé que es un tópico decirlo, pero no me queda otra, de seguir intentándolo para buscar mi mejor versión y con mi mejor versión, la mejor versión de los otros 25, 26 jugadores que somos en plantilla, es como se consiguen los objetivos. ¿Alguna pregunta más para Johnny? Sí, vea cuando quieras. Hablabas antes, cuando te preguntaban por el tema del liderazgo, de gente con más experiencia, lógicamente, con edad y más partidos, como el caso, por ejemplo, del Pichu, o el tuyo, Johnny. ¿Temes que esa situación complicada que está viviendo el equipo, con la diferencia que se va reduciendo de puntos con respecto al descenso, sea difícil de gestionar, por gente joven y con menos también experiencia en la segunda división? No, es que yo creo, de verdad, que pese a tener gente joven en el equipo y, digamos, con esa inexperiencia, porque lleven uno o dos años aún en el fútbol profesional, mucha de esa gente inexperta, digamos, es gente de la casa, o sea, gente que sabe lo que es el Sporting, que el Sporting es su equipo y tampoco hay que decirle nada, o sea, es gente madura, gente que sabe igual que la gente que llevamos más tiempo lo que nos jugamos y gente igual de comprometida que los que tenemos más experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy tranquilo porque yo veo las caras de mis compañeros y veo esa cara de decir estoy preocupado por esta situación, estoy trabajando para sacarla adelante y entonces al final cuando se trabaja y se sabe lo que nos jugamos, el resultado va a llegar. O sea, en ese sentido no me preocupa esa inexperiencia porque es gente muy madura pese a llevar poco tiempo en el fútbol profesional. Me preocuparía si llegase aquí a Mareo y viese otras cosas, pero viendo lo que veo en el día a día y lo consciente de lo que es cada integrante de la plantilla, en ese sentido estoy súper tranquilo. David González. Johnny, utilizabas antes la palabra ser realista con la situación. No sé si durante el año, bueno, con el ánimo, como tú dices, de lo que se pretende que sea el Sporting y el objetivo ambicioso durante los últimos cuatro meses, el Sporting ya estamos mirando a un objetivo del que ha estado lejos pero siempre se pretendía, a lo mejor se ha olvidado de que podía darse este escenario de ahora. Por eso te pregunto, el objetivo realista ahora mismo que os planteáis es dar un arreón para llegar a los 50 puntos y salvar al Sporting. ¿Ese es el objetivo? El objetivo, sobre todo, es ganar a corto plazo, o sea, ganar ya el domingo. Ese es el único objetivo que tiene el equipo a día de hoy. Y luego, cada semana, es que es un mundo esta segunda división porque ¿quién iba a decir, por ejemplo, que Zaragoza o Leganés se fuesen a meter ahí hace cuatro jornadas ahí arriba cuando están en la situación, digamos, en la que estamos nosotros ahora? Es que esto es muy impredecible, David. Yo lo único que me preocupo y en lo único que estoy mentalizado, y tanto yo como el grupo, es en ganar el partido al Tenerife y después preparar la semana siguiente contra Leganés de la mejor manera posible. Pero, o sea, es que el equipo ahora solo está enfocado, de verdad os lo digo, no es por vender una moto ni nada, está solo enfocado en ganar este partido porque es el más importante que tenemos y el único que tenemos. Y a partir de ahí, pues los objetivos se van a ir marcando solos a medida que vayan pasando las jornadas. ¿Alguna pregunta más? Sí, Javi, hacemos la última, si puedes. Sí, Johnny, evidentemente, bueno, no toca ahora por la situación, pero quería preguntarte por tu futuro, que es una de las grandes preguntas que se hace en el esportivismo, si la temporada que viene podremos volver a ver hacia Johnny. Yo siempre lo he dicho, Javi, y yo aquí soy feliz y por mí no habría ningún tipo de problema. Me da igual que sea segunda división, me da igual que sea primera división, yo el esporting es mi equipo, es mi casa y creo que demostré, o no tengo nada que demostrar a nadie en cuanto a compromiso, en cuanto a ganas de estar aquí. Entonces, ojalá, ojalá pueda seguir el año que viene aquí. Yo voy a hacer todo lo posible por estar aquí, pero sabiendo que, bueno, tengo dos años de contrato ahí en Alacio y que realmente no dependo 100% de mí, pero por mí, creo que no hace falta ni que diga que estoy totalmente por la labor de seguir muchos años aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!